¡Suscríbete al canal! 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 ¡Has sacado el canal! ¡Has sacado carne del bicho! ¡Suscríbete al canal! No, pero no hagáis que os siga, cabrones. Tira. Ah, wey. Bueno, eh, eh, bajo a... hacer una visita aquí. Yo estoy dando, eh. Que 19 muros son mucha madera. Sí, yo sé, estuve farmeando. Tengo un montón de comida, eso sí. ¿Se la meto ya, o qué? Vigila el oxigenado. Eh, esperamos a 1500, mejor. Vale. Bueno, méteselo antes de que se te pudra la esta, eh. Claro, si se me pudra. No me estaba, eh, no se te pudra. En su cuerpo aguanta más. Me ahogo, tí, enseguida, que asco, hay que subir el signo, ¿no? Ya. Ah, por ella saca los muros. A ver, comida, comida. Eh, mete la carne y pirate. Agarré el muro. Vale, eso. Eso que da gusto. Vale, bajo. Yo pebo el profile. Bueno, no miro nada. Voy a la orilla pillar esta mina. Y a tirarle los muros, da oso, da oso. No te vayas, da oso. Ah, mete eso el saltí, ¿no? Ah, bueno también. Pues él, ¿se puede cazar con lanzas? Lanzando lanzas, tío, en serio. Matad con Alex, tío, de esos. Hombre, fío mía, ¿tú sabes todo lo que da esto? ¿Quién se está peleando? Eh, eh, eh. Megalodón, eh, lejos. A la izquierda, pero... Pero está ahí, el cabrón. Habrá olvida la carne, tío. Tío. ¿Está viniendo? Ah, no sé. Pero yo me voy. Voy, voy a llevármelo hacia, hacia el otro lado. No, la tengo más hija, tío. Voy a llevármelo hacia el otro lado. Ah, que estoy intentando matar a una tortuga. Sí. Estoy intentando matar a una puta tortuga que hay ahí. Me he intentado con la tortuga, déjalo ahí. Sí, pero lo voy a alejar más, porque como empieza a tirar para ahí, estamos jodidos. Jai, ¿tú dónde estás? Necesito darte la, la ajibe. Voy a pirar madera. Por si me muere. Eh, enchuva es el al... al dorito. ¿Qué es el dorito? ¿Un rider o de esos? ¿El toro? Ah, al... No, ya me han pirado, eh. Claro, ya me han pirado. Pues eh... ¿Cómo va? Tienes que voy al pixel, Valle. Al megalodón. Y cuando venga alguien, se la pasamos. Vale, vale. Ah, pero no son muros, mamón. Joder, pensaba que habías hecho muros, tío. Viene, 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 viene. Joder, polilla. ¿Dónde viene? El tiburón me lo voy a llevar para directo, hacia ahí. Hijo de puta, no viene por mí. El Kyren, no. Vale, ahora, ahora viene por mí. Viene por mí, ya. Polilla, no has hecho muros, tío. Es un fundación, cabrón. Tío, estoy cansado. ¡Me corro! ¡Me corro! Me voy a matar, hijo de puta. Tío, ya me cago en Dios. Que me muero, tío. Me muero en el agua, coño. Vas para ahí, chicos. Tame cuidado. Oye, ¿por qué no puedo dejarme sin Barry, tío? Vas para ahí, chico. Mierda, me... Me ataca, me ataca. No, os lo digo, coño. Dame con la puta lanza que muere fácil. Que no puedo... No puedo comer nada, tío. ¡Ah, me viene por mí! ¡No! Es que se va a comer el Kyren, tío. ¿Por qué le pegué dos hostias y se me escapó el hijo de puta? ¡No! ¡Que me muero, tío! No, no, no! No, no, no. A ti, a mí no por mí, directo. Me cago en Dios, chistarán. Mierda, mierda. Hay que... Toma. Si reculas no te da. Que no podía verme, que no tenía estamina, tío. Ya, ya lo sé, pero si reculas a tierra no te da. Se está comiendo algo en el fondo del mar. Es para que ya te doy. No sé si es un pez o qué. O es nuestro megalodón o qué. Yo voy a mediar esta estamina ahí, parado, tío. Yo no puedo bajar, ¿eh? Tengo un hueso roto. Tengo que recuperarme. Vale, recupero. Mi ma, pero yo necesito apoyo ya, ¿eh? Porque... Oh, me quedé aún por encima sin... No tengo ni stamina. Coge eso, ¿no? Ayudadme, maltardo, que está atascado. Esta creo que se está conmigo de nuestro megalodón. No, tío, me cago en Dios. Éramos 20 aquí, ahora somos dos. A ver, ¿dónde estáis todos? No sé, el paseo está... Yo estoy haciendo lo de la muralla, tío. Estoy fermeando. Pero, ¿por qué estamos haciendo la muralla o...? Pero es que el poli ya decía que eran muros, pero no son muros. No, son suelos, ya te dije. Joder, has dicho, voy con 19... Y yo pensando que eran muros. Vale, no los está atacando. Vale, no hay problema. Ahora los está atacando a mí, no hay problema. ¿Qué queréis que le suba a pinchitos, Lugo? ¿Cómo? ¿Qué queréis que le suba a pinchitos? Pinchitos vida. Hay que subirle vida a mínimo a 500. A mínimo a 500. Pues ha pasado de 524 a 724. Vale, si la metes a voleo, cabrón, no se stackea. Que no hay slots. Polilla, dejo cuidado. Va a haber que reventar las librerías estas. Que no valen para. Eh... Jai, firme las flechas, please. Ah! Vale, aún tiene, aún tiene inconsciente, eh. Aún tiene, aún tiene. La comida va subiendo, eh. Lo he visto, lo he visto. Se nos ha matado. ¿La había alguien contigo ahí? He estado polilla contigo ahí. He estado ya ahí. ¿Estás bien? No. Una cosa, ¿cómo es que ya no puedo? Lo voy a subir, lo voy a subir la vida. Ya está. Ahora ya puedo correr. Tiene huevos. Intenta alejarlo. Cuatro minutos de carga. Que pero si mi puto hilo no tiene carga. He ganado. O sea, este tiene 7. Claro. Coño preocupo. Que con 1 ya tiran, tío. Mira esto está sin carne. Vamos a tamear ese rápido, que se tamea rápido. Con 11 y recemos pa' que llegue. Con 11 basta, pero nivel 1 sí. Uff. Pues mira a ver que no se levante. He hecho respawn aleatoriamente y he salido delante de casa, tío. Vale. Le voy a meter los 11 a ver. Puede ser, tío. Los spawns aleatorios molan, tío. Siempre que sean en el liceo del norte, tal, que puede ser. No hay más buenas liceo del norte. Si, si vamos. No hayan más que asombrado. Hace unos 10 aulos. Sí, vamos a meter los 2 damos ahí. No hayan más que asombrado. Que como se veáis. No hayan más que asombrado. No hayan más que asombrado. No hayan más que asombrado. Se vean más que asombrado. ¡Lo maté! ¿A qué te han matado? Al Megalodon, lo maté. ¿Sí? Sí. Ya podemos andar con el otro, tranquilo. ¡Eh! ¡Hace el inventory! Tiene dientes, el Megalodon. ¡Qué chachi! ¡Eh! ¡Trofeo! Vale, pero ya tenemos patas del águila y dientes del Megalodon. Estoy a 156. No ha salido mucho. Le robo 100 berries al mula de carga, ¿eh? No, 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 no. No ha salido del agua. ¿Dónde vas con todos esos, tío? De caza. ¿Te vas a cazar? ¡Vamos! Cualquier cosa. No hay caso. Coño, puto dilo. ¡Aleja, aleja, aleja! ¿Por qué no me llegaban los puntos? Y eso que guarde, eh. ¿Pero qué es? ¿En el 25 o el 20? No, no, es al 25. Mierda. A ver, ¿y el bicho lúo? No lo veo. Eh, 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 eh. Eh, voy a salir apuntando para él. Ah, lo veo, está ya al fondo. Sale, sale el agua. Sí, está en la otra orilla. Creo que le está atacando algo, ¿eh? No, viene, 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 viene. Viene. Viene, viene, directo. No, me coge. Estoy cumbres, joder. ¿Dónde está? Aquí. Aquí ya no me pega. Eh, pero no puedo disparar. Toma, cabrón. Pena, tío. Dale, tú. Joder, mierda. Sal del agua. ¿Por? ¿Qué pasa? Me estoy metiendo para que me siga, eh. Me clavé dos flechas, ya. Así es como hice antes, poco a poco. Y bajo el agua no se puede disparar, ¿no? Me perezó algo, voy súper lento. Creo que acabo de dupear ítems. Se ha sacado mucho, mucho. Para el pico, talando árboles, se saca mucho. Viene, 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 viene. Pues mucho, eh. Vale, ya está todo el metal hecho, eh. Ah, se volvió a meter. Ah, se volvió a meter. Vale, ya está todo el metal hecho, eh. Vale, ya está todo el metal hecho, eh. Tío, creo que acabo de dupear ítems. Mola, a lo ve, a lo ve. O sea, si tú dejas algo en un armario y te desconectas... A ver si pueden lanzar lanzas, eh, Lugo. Eh, ¿debajo del agua se pueden? Debajo del agua, las lanzas, sí. A ver si viene diferente. Vale, lo veo. Se estaqueaba, se estaqueaba. Bien, 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 bien. ¿Seguís donde el Megaldon? Sí. Ah, me voy para allá. Mima, la carne esta... Eh, Rao Primen Mea. Tiene carne de la primera mano. Hostia, esas has cojonado, tío. Eh, cogiste los dientes. Eh, ¿no? Joder, lo estaba... Lo estaba cogiendo y justo lo mataste, mierda. No quedó bolsa, ¿no? Eh, no sé. Voy a ver. Ni me da cuenta. Voy a meterle la carne esta mejor. A ver si lo está meando. Sí, sí, sí. Te sube bastante más. Antes de que se pongan. Hostia, ¿un Dodó? Nivel 23? Pero Dawson, ¿se la esfuerzo o no? El qué? Eh, quítale la otra. Para que... Para... Para... ¿Eh? Vale, vale. Tienes razón, Lugo. Mejor quito la otra. Pues si, yo no estoy ahí. Yo estoy yendo todavía. Guau. Acabo de encontrar un sitio Amazon. Claro. Esa mierda desemboca un sitio bonitísimo. Colgado. Con... Pima acabo de llegar a un sitio guapísimo. ¿Qué hay? Te lo juro, tío. Montón de animales. Mira, te los cuento. Te digo ahora. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintiuno, 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 veintiuno el suelo a este, porque este hijo de puta se cogió la zona. Hizo un suelo aquí y se fue. Los lobos. Vamos Mordiskitos, termina. Tienes que ser mío. No le falta un cachito, esos eran 5 o 10 minutos. Media hora. What's up, man? What's up? What's up, nigga? What's what's up? What's up? Wow, sí que falta nada, tú. Ahora sí que falta nada. Aléjate, estoy yendo. Aléjate, aléjate. Me lo va a dar a mi nombre. Ahora va y se lo da, ya está, está conectando. Te aparece la ventanita ahí en el global. Ana, venga, ahora venís toskí. Que solo voy a ver cuánto le falta, tío. No había ni dios. Ahora que está terminando, venís todos. Le falta nada, eh. Y le has dado la flecha, capullo. Sí, en la tortuga, José la ha liado. A ver. No, no, no. Entró el cuello. Sí, me salió a mí. ¿Te salió el nombre? Con K o con Q. Rápido. Con Q. Con Q y U. Vente. Que José, ¿no puedes o qué? Ey, cabrón. Bueno, tío, lo tenemos. Tenemos más disquitos. Esperad, hay que sacarle los narcóticos. ¿Qué debe tener dentro? ¿Pero qué level es esto, tío? Tiene 13. No, digo la mierda, la tortuga esta, tío. Ah, no, el tiburón es 4, ¿no? Y la tortuga no sé. Eh, no tiene género. ¿Lo llevamos a base? No tiene género, tío. ¿La vas a tamear o...? Ah, la vas a abajo. Está... La mierda está parada. Ey, 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 ey. Que sí que le pegamos disquitos, que sí que le pega. Ayuda, ayuda, ayuda. ¿Ayuda? Sí, 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 se están pegando, se están pegando. Estamos en base, tío. Fuck, pues se están pegando, tío. Lo voy a ayudar. Hostia, pues con lo que ha costado. Tío, fuck. ¿Dónde está? Lo muero. Están en el agua peleándose, tío. El toro coge el agua. No, no, porque te has venido hacia aquí, cabrón. Lo mató, lo mató, lo mató. Ganó el nuestro. Vale, pues con el cap de toro. ¿Dónde está toro? ¿Dónde está toro? Están en el agua. Están en el agua. Está aquí, vente. Ya, pero aquí, ¿dónde? Aquí, a la derecha, mamón. Pero tío, el tiburón que pare de comérselo. Que se lo coma todo. Después se lo cogemos del inmediato. ¿Por qué se hunde, tío? La verdad, está dando a la jota a esta altura, cabrón. ¿Tiene comida? Sí que tiene comida, tío. Me lo llevo para atrás. Pues te está siguiendo, tío. Quita, quita, ya no lo saco yo. Así no tiene vida, tío. Hay que darle caña. Eh, Raúl Free Mate. What? Tiene una pata de bicho. ¿Qué es esto, tío? Sí, esa carne es la mejor pata a mear, tío. Ay, qué ganado, tío. Por cierto, tiene colmillos de negaladón, eh. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!